En las periferias y bosques, en las aldeas y quilombos, en la ciudad, en el campo y en las comunidades ribereñas, en todos los biomas y regiones, existe un Brasil diverso, hecho de personas con diferentes memorias, historias, sueños y con derechos. Derecho a la vida, a la dignidad, a la ciudadanía, a la igualdad de oportunidades y a la justicia. El Fondo Brasil de Derechos Humanos existe para apoyar la lucha por un país en el que estos derechos sean garantizados para todas las personas. Mujeres, personas LGBTQIA+, niños y jóvenes, población negra, pueblos indígenas, habitantes de las periferias, poblaciones quilombolas, comunidades tradicionales y todos los brasileños. Estas personas se organizan en frentes, movimientos y colectivos que luchan por la construcción de una sociedad más igualitaria, con justicia racial, de género y climática. Pero para promover transformaciones sociales efectivas, estos grupos necesitan apoyo. El Fondo Brasil construye puentes entre quienes quieren apoyar y quienes necesitan apoyo. Aseguramos que estos apoyos lleguen a las organizaciones y colectivos de base de la sociedad que luchan por un país mejor. También ofrecemos seguimiento técnico y oportunidades de aprendizaje para que colectivos y grupos tengan autonomía y sean protagonistas en los procesos de transformación. Construir un país con más justicia social y democracia es responsabilidad de todos. Conoce y apoya este trabajo. Sé parte de la promoción de los derechos humanos en Brasil. Fondo Brasil. Derechos Humanos. Transformación Social. La visión social. Gracias por ver el video